Bueno, esto comenzó el año pasado. Cati me llama por teléfono diciéndome la idea que ellos tenían con las profes del área de literatura. Nos pareció fantástico, así que nos reunimos entre todos, tanto las docentes de nuestra modalidad como los profesores de la EMPA para hacer el proyecto. El año pasado tuvimos una experiencia hermosa. La verdad que el proyecto se llama Arriba el Telón La idea es que la gente pueda aprender desde lo que es la literatura y llevarla al teatro. Así que este año otra vez nos juntamos, hicimos algunas modificaciones del proyecto y aquí estamos con todo en marcha. Si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, pudimos coordinar y el miércoles 21 a las 20 horas haremos el segundo encuentro interinstitucional de escuelas primarias para jóvenes y adultos y EMPA. Exacto. Este proyecto colaborativo, ¿qué objetivos se proponen ustedes cuando piensan en poder llevarlo a la práctica? Bueno, el objetivo principal es, ahora que trabajamos las instituciones en conjunto, es que los alumnos puedan compartir, puedan brindar sus conocimientos, puedan expresarse oralmente, porque una cosa es leer, leer, interpretar y la otra es poder ellos manifestarse y expresarlo a través de obras de teatros o musicalización o distintos tipos de actividades donde ellos puedan expresar la parte que aprendieron, ¿no es cierto?, en forma literal, en forma escrita y ahora expresarlo en forma oral. Bien. Bueno, y por otro lado, el compartir, ¿no es cierto?, interinstitucionalmente con otras escuelas. Exacto. ¿Qué escuelas participan?, ¿cuáles son un poco las obras que se van a desarrollar y llevar adelante? Bueno, este año las escuelas que participan son la EMPA de acá de la localidad de San Carlos, el anexo de la EMPA 6030 de Santa Clara de Bonavista, nuestra sede acá en la Escuela Primaria para Joven y Adultos, y el CEPA 29 de la localidad de Galvez, que también estamos nosotros a cargo de ese anexo. Los chicos van a hacer siete obras, son obras cortitas, ya que es como decía Katy, esto de poder expresarse con el cuerpo, a veces es más fácil en los chicos, pero en los adultos cuesta más poder usar estos múltiples lenguajes. Pero con la experiencia que tuvimos el año pasado nos pareció fabuloso poder volver a repetirlo. Si querés te contamos las obras que tenemos. Uno es Lotería, ¿qué hace la EMPA? Todo lo que haces se devuelve, también de la EMPA, Confusión en la Estancia, que lo hace en la Escuela Primaria para Adultos, Living la Boda Loca, del anexo 6030 de Santa Clara, Vieja Juventud, de la EMPA, Los Chavos del CEPA 29 y un mural en vivo de la EMPA también. También. ¿Cuál va a ser el lugar, en qué horario va a comenzar, digamos, esta actividad? Bueno, el lugar va a ser acá en esta institución, en la Escuela Primaria para Adultos, y el miércoles próximo, 21 de noviembre, a las 20 horas. Bien. ¿Está abierto a la familia de quienes concurren? Sí, abierto a la familia de los alumnos, es gratuito, no hay costo de entrada, sino al contrario, la idea es que también los familiares puedan venir y participar y ver los trabajos que ellos hacen. Exacto. ¿La idea es poder continuar año a año con esta propuesta? Sí, sí, poder continuar y poder crecer. Aparte, ellos mismos llegan a una parte del año y preguntan si las obras se van a hacer de nuevo. Así que, bueno, es un trabajo complejo desde las instituciones, porque, digamos, más allá de qué es lo que del aula se lleva a las tablas, digamos, el tema es que lleva su tiempo extra también. Bien, y ustedes, bueno, expectantes y esperando que los chicos puedan lucirse sobre el escenario. Sí, este año estamos muy contentos porque se animaron a que abrimos la invitación al público. El año pasado era solo familia. Este año abrimos la invitación a toda la gente de San Carlos que quiera concurrir a ser parte de estas obras, a ver, y a ver también el trabajo desde otro lugar.